La cosa es que ando aquí y ando de regreso en Twitch Ahí está el buen contacto, ya dejó su correo el buen Alex Cap Quien esté interesado, quien quiera un boletuco Para ver a los Niners en el Azteca Pues ahí está el Alex Cap vendiéndole, espero que no te estés manchando ¿No? Yo sé que pues también hay que ganarle una lanita ¿No? A los que no fue fácil adquirir Pero tampoco quieran hacerse millonarios De la noche a la mañana Y venga señores, vamos a jugar Los dososos Con el señor Justin Fields Este, y no sé la neta Quien más esté en su roster, no recuerdo Trae ahí algunos jugadorcillos Y acá pues vamos a tener un buen juego Ah mira, pues ahí está el costo Eso quiere decir que eres de Jalisco Pero vives en Bolivia Bolivia, algo así No, mi francuta Y yo recuerdo que Si eres tú era el otro El otro Frank No sé qué Que vive en este En otro país Este, pero bueno Si eres de Jalisco No tienes boleto Ahí está el buen Alex Cap Vendiendo su boleto Al costo Este, miren Ahí está George Kittle Yo lo voy a dejar Porque la neta En estas alturas todavía no sé Si se iba a jugar o no Entonces si todavía no sabemos Si va a jugar o no Yo sí voy a jugar con él Vamos a ver esta nueva línea ofensiva Ahí está el señor Troy Lance Su debut ¿No? Este, por ahí se dice Que Justin Fields Va a decir si Tiene toda la intención De que De que Shanahan se arrepienta De no haberlo drafteado Ya no lo Este Ya, ya no lo demostró La semana La temporada pasada Lo planchamos Qué juego el de ayer ¿No? Ah mira de Jalisco De Jalisco El buen Frank Couty Pues ahí está Si tienes boleto chido Si no tienes boleto Ahí está el buen Alex Cap Ofreciendo un boleto Al costo Este ¿Cómo vieron el juego de ayer? ¿Cómo vieron a los Rams? Su línea ofensiva de paja ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron a los Bills? Pues normalmente No nos toca a los Bills En la temporada Pero están cañones Arrastradota Y muy accidentado Demasiados balones perdidos De ambas escuadras Siente en total Creo que eso hizo Que no estuviera todavía Más abultado Los Rams tuvieron Varios chances Y nomás no pudieron Este ¿Cómo se llama? No pudieron Aprovechar esas oportunidades Miren King Lowe Bosa Armstead O Meniu Venga más Que línea defensiva Tenemos Está bien fuerte Es carnal Miren Está George Odom Va a ser nuestro safety No está Jimmy Ward Supongo que Jimmy Ward No va a iniciar la temporada De modo Pero bueno Ahí está Ahora dijeron Stafford siendo Stafford No dijo Creo que lo tuiteó Este Richard Sherman Mira Estuve ahí varios Fuera de la temporada Bueno es que aquí Simulación Ya sabemos que es simulación Entonces A ver Segunda y 10 Vamos a contener a Fields Atrás Eso Llegale 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 Stafford es un sube y baja De emociones Para todos los que le vayan A los Rams Lo van a sufrir mucho El año pasado Se Apenas se llegó Hay un castigo Pues yo creo que también Es que Twitch Este Pues me aventé ¿Qué? ¿Cuánto me aventé Fuera De Twitch? ¿Un par de meses? ¿Fácil? Yo digo que sí No más o menos Un par de meses Si me aventé Fuera de Twitch Entonces yo creo que también Está reaccionando aquí A Canal 49 Pero bueno Espero que les vaya llegando Al menos yo creo que a Frankuti y a ti Si les llegó Este Por aquí No recuerdo Quienes más andaban Este Stefi Y ahí algunos más Lo quemaron feo Este Fondix Y el novato ese No Si está activo Carna Lo que pasa es que Lo abandoné mucho No he tenido mucho chance Como de estar Te digo aquí Entonces Este Ay no puede ser No puede ser Touchdown Estuve varias veces A punto de detenerlo Y me anotaron Horrible Ni modo Pero aquí estamos En Twitch Ahí corre la voz De que ya estamos De regreso en Twitch No se oye No se oye Si yo si la oigo aquí Carna Porque no se oye Vientos hermano Pues yo si oigo a la secretaria Yo si lo estoy escuchando Sus audios A 928 Bienvenido No te había leído nunca aquí Bienvenido Niner a morir siempre Vientos Mira ya me están ganando Ando todo oxidado En el Madden Espero que no le pase así A los Niners Ah pues ahí está Pero a la secretaria ¿La escuchas? A mi secretaria Si la escuchan o no Ah pues ahí está la bronca Y yo si la escucho Perfecto aquí No se por qué Ahí está Troy Lance Vamos a ver Que tal su debut Espero que no sea De debut Y despedida Sale que raro Está raro Está muy raro Que no la escuchen Que chido Me ya no ves Que bueno que andas por acá Acá se pone chido Porque aquí podemos Echar más desmadre Podemos decir más cosas Podemos hablar más directamente Ya es el nuevo Ya es el Madden 23 Si por eso Ya regresamos Vamos Divo Samuel Eh ya están poniendo A Divo Samuel Como corredor A ver aguantenme tantito Voy a poner aquí pausa Quiero ver lo de la secretaria Aguantenme tantito Seguro que si Pablo aquí agarramos Si aquí lo agarramos chido Luego nos intensamos a veces Pero te pone chido Hasta eso si Ya soy de la secretaria de vientos Es que vinieron mis asistentes Me dijo no se oía nada Ahí está Ahí está Joa Jennings Divo Samuel Vean Vámonos Vámonos Joa Jennings Pien Que bonito es jugar O sea digo Aunque el Madden Básicamente siempre es el mismo Las mismas cosas Las mismas jugadas Este Está chido jugar Con el nuevo roster Ya a ver Este Eju Jennings Kittle Mitchell Samuel La ofensiva En el papel Que va a ser la titular Ahí está Ahí está Vientos Ya está la secret Ya regresó Yo si la escuchaba Pero ahí es que miren Lantas que se desconfigura Todo con las actualizaciones Y como no lo usaba Parecía Parecía que estaba Como en huelga ¿No? Venga 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 Ahí va el ataque Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Vientos Vamos a estar George Hill Yo espero que sí hermano Lo único que yo digo De Lance Es que Pues va a ser con tiempo Paciencia O sea No esperemos que ya Contra Chicago Tire 400 yardas Y corra para 200 O sea Tranquilos Hay que irle dando Tantito chance Porque lleva casi Tres años Sin jugar realmente Un partido bien Ya de la NFL Y bien Ahí está Pero yo también Tengo confianza En que lo pueda Hacer bien La neta sí Pues es que Garapolo Yo insisto Y miren Ya no es defenderlo Pero yo siento Que no era malo Garapolo no era malo Paz que este cristal Y yo siento que también Pues entre que le temblaba A la mano Y luego a Shanahan También se le ocurría Cada cosa O sea No es posible En esa final De la nacional Contra los Rams El año pasado O en principios de este año Todo el cuarto cuarto No utilizó Una sola vez A Diego Samuel Cuando era tu arma Con el que podías Desmantelar Al que se te pusiera Y no lo usaste Y ahí te encargo ¿No? Luego la línea ofensiva Hizo agua En el último drive Entonces pues cosas así hermanito Que o sea No es justificar a Garapolo Si siento que Ahí está Touchdown George Kittle Touchdown 49ers El primero de la temporada Con el señor cero miedo Ojalá si esté Ojalá si esté Pero sí Definitivamente Lance Si logra No entender Sino desarrollar El playbook de Shanahan Al menos como Garapolo Lo hacía Pues con sus habilidades Fisicoatléticas Puede hacerlo Pero si 20 veces Mejor que Garapolo La verdad es que sí Yo también tengo mucha fe En que lo pueda hacer bien Dice Y porque ya no querrán A Tarte para nada Ni para suplente Pues porque el señor Decidió irse Yo creo que no quiso No le gustó el contrato Se le va a ir calentando el brazo Así empezó el Magómez Así es Mira de lo de Tarte Pues es que yo creo que No le gustó el contrato Que le ofrecieron los Niners Decidió ir Buscar en la agencia libre Se fue a las águilas Lo cortaron Y ahora ya dice Ahí viene el perro Arrepentido Entonces dicen No mi chavo Pues que crees que ya no Y si lo agarran Lo van a agarrar Ya que se devalúe Cañón Ya que nadie Realmente levante la mano Este Y lo de Lance Yo estoy de acuerdo Poco a poquito Hay que irlo a llevar Yo creo que lo mejor Que le pudo pasar Es que se quede Garapolo Porque le puede estar ayudando Enormidades En su desarrollo La neta Yo así lo veo Me la aplicó Me engañó Estoy agarrando la onda A este Madden Estoy agarrando la onda Todavía no Acabo de descifrar Muchas cosas Ahí está Bien Pérdido de yardas Segunda y trece Fred Warner Y Emmanuel Mosley Vamos a ver Ese tándem De esquineros Me tiene intrigado Charbaris Ward Y Emmanuel Mosley A ver que tal Lo pueden hacer Ahí está Nick Bossa Bien Y ganó una yarda No fue captura Pero lo taquió Tercera y once Frankuti 911 Dice No me canso De decir Que Ketipazo Es Garapolo Tener esa actitud Ante todo esto Es de máximo respeto Para mí No llego No llego No llego No llego Bien Si la neta Es que si O sea la clase Que está mostrando Garapolo A pesar de los pesares Y todo lo que ha pasado Es de Reconocerse Es de admirarse No dijo Hay que tener el ego Fuera de lugar Para no entender Cómo Cómo funciona esta liga Me parece De mucho respeto Cómo se ha manejado Garapolo A pesar de todo Desde el año pasado El odio El hate Toda la presión Que se le vino encima Creo que ha sacado Bien las cosas Mire va Cuatro de cuatro Lance conmigo Yo creo que así Va a ser el domingo O al menos Eso espero Todos saben Que la línea ofensiva Trabaje Como tiene que trabajar Yo creo que Miren Tomando como referencia Un poco Lo que fue Pues Alex Smith Y Patrick Mahomes A Mahomes Le ayudó muchísimo Tener a Smith Como Guía No como mentor Como guía A pesar de que Smith Tampoco era la gran cosa Pero no lo hizo Pero no lo hizo mal Ah que pase Tan malo Y estaba solo No creerlo Es que es lo que yo digo O sea Dice Pero para mi El movimiento De retenerlo Es obviamente Para quitárselo A Seahawks No se lo merecen Esos mugrosos Kaká Yo creo que así fue Pues mira Lo que dice Anogues Es cierto Yo creo que Que este Me la va a jugar Pues total O pateamos Que hacemos Cuarta y ocho Si hay que patear Si Lance En una de esas Se nos bloquea O en una de esas Este No puede Con el equipo Con el paquete Pues sabemos Que tenemos Allá Garoppolo atrás Que puede entrar Y hacer las cosas Como Nick Foles En su momento Patea los tres puntos Desde allí Pues hubiera estado Chido Pero ya Ya no lo hice Este Y si parte De por qué Los cuarenta y dos Decidieron No soltar a Garoppolo Porque los hijos Andaban bien sobres Y no lo querían De rival de división Entonces Eso fue un buen momento Y la neta También de Garoppolo Pues que chido Que el señor Accedió al contrato Que le dieron Miren Él tenía sus Veinticinco millones Asegurados Sin bronca Y él podía haber He dicho A mí me vale A mí me los pagan Y se acabó ¿No? Pero La leí bien La leí bien Pero dijo No va Me voy a O sea No tenían Por qué bajarse Tanto el billete De Garoppolo Él pudo haber He dicho Yo quiero mi dinero Y ahí háganle Como puedan Y dijo Va Lo reestructuro Con tal de quedarme Con el equipo Yo creo que San Francisco Que Garoppolo Quiere mucho al equipo Para mí Garoppolo Para mí Garoppolo Entrará solamente Por lesión Si quitan a Lance Va a hacer el Tua 2.0 Pues sí Puede ser Y también recordemos Que Tua Pues no está haciendo Las cosas como muy chido O sea De Tua se siguen Esperando cosas Y no más Este año Es el bueno Para Tua Los delvines Traen un muy Muy Pero muy 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 buen Equipo Hasta ahí Quiramos un tiempo Sí Este Y pues lo de Lance Vamos a ver Esperemos que no tome El tiempo que ha tomado Tua Para empezarse a desarrollar Yo espero que no Puede ser Que Garoppolo Nada más entre Si es que se llega A lesionar Este Lance Pero Este También puede ser Que en una de esas Pues se nos bloquee Del chavillo Y necesitemos Alguien que nos saque El encuentro ¿No? Bien La verdad es que Este Pues Garoppolo Es una garantía O sea Es alguien que conoce El playbook La verdad Entre Southfield Y Purdy Pues no Si Lance Le pasaba algo Se acaba la temporada Se acaba la temporada Te los digo en serio Frankuti 911 Dice Me preocupa Que nos pase Lo mismo Que a los Rams Para mí Lo que los liquidó Ayer Fue su línea ofensiva Encima de que No protegían No habrían espacio Para los RB Y eso es lo que Lo preocupante Si San Fran Miren Lance Se puede escapar Con las piernas Por todos lados ¿No? Entonces eso Pues está como claro Pero Este O era bien Y paró el reloj Este Pero si no corremos Si no logramos establecer El ataque terrestre Estamos Metidos En un Bronco No No Porque pues Lance Tampoco va a poder estar Corriendo todo el juego Ya ven lo que pasó Contra Arizona Aquel primer partido Del año pasado Pues lo lastimaron Entonces Estamos Que la línea ofensiva Responda Y yo si tengo Mis serias dudas Con Aaron Banks Con Burford Que es novato McClinchy Que a mi la neta Me da Híjole Si me preocupa Demasiado El señor McClinchy Entonces Híjole Yo quiero pensar Que la línea Está desarrollada Para correr el balón Pero También necesita Protección de pase El señor Trey Lance Ahí vamos a ver Cómo se ponen las cosas Porque yo la neta Luego si veo Como que se me pierden Y gacho los dos En esas jugadas Precisamente En Protección de pase Bien 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 Júgadas en serie Júgadas en serie Ah Cual 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 Tiempo Dice Pero vamos a estar Bien Ya lo verán McClinchy Es excelente Por tierra Por lo menos Pues sí Por eso Ahí es donde Quiero ver Yo que 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 Pues que Protejan bien Al menos Que bloqueen Para la corrida ¿No? Jala 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 Tiempo 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 18 Segundos Chin ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy muy lejos Para un gol de campo Frankuti 911 Dice Y lo importante Es cerrarle la boca A Phoenix Otra vez Otra vez Salte 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 No se salió Ah Sota el balón Sota el balón Sota el balón Ahí está Ah Un segundo Bien Sí Vémonos con el Gol de campo 51 yardas A ver si Roby Gould Ove Tiene pata Chin No Chafió Lo fallé Lo fallé Lo fallé Ay Agárrenlo Sí Sin modo No pude empatarlo Pero yo recibo Vamos a ver Justin Fields Miren Ya tuvo el año pasado De aprendizaje Se fortaleció Ahí un poquito El equipo Pero sigue Están muy flojos Los osos Esperemos que En esta temporada No nos peguen Las lesiones Esperemos que No hermano Esperemos de verdad Que no Porque este Ya empezamos con Kido Y la neta Eso no está chido Ahí están Miren El primer reporte Según esto Aquí Según ganaron Los Rams Pero sabemos Que no es cierto Ganaron los Bills Y los Bills Van que vuelan Para el mejor Equipo de la americana Dice Todavía no puedo creer Lo que hizo Mac Estaríamos muy bien Si no se hubiera ido Pues sí Estaríamos mejor No No Porque estaba grande Yo lo dije En el programa del jueves O sea Si Mac Veía cosas Identificaba cosas Como ninguno O muy pocos En la NFL En la posición de centro Pero Ya el cuerpo Y las piernas No le daban En varias jugadas Se quedaba atrás En los bloqueos Sobre todo Cuando salían Bloqueos de trampa Y esto Ya se quedaba Un paso atrás Entonces yo creo Que sí ya Y el cuerpo Pues ya no le daba Más joven Pues como no Con mucho gusto Pero creo que ya no Ya no le dio Al señor Alex Mac A mí me hubiera gustado Que los Niners Hubieran empujado Por algún centro Todavía lo pueden hacer No depende Cómo se vaya dando La temporada Hay espacio En el tope salarial Estamos Me parece En quinto lugar En el tope salarial Entonces este Puede ser por ahí Porque de toda la línea Miren los gares Ya ni digo Este Los centros El centro Pues no Matt Brendel Ni al caso Y McClinch Ya veremos Pero fuera de eso Este Mamá Trent Williams Y ahí sí Me está dando Como no sé qué Frankuti 911 Dice Si se pasaron En no tomar un centro Es una posición Un poquitín importante Un poquitín Mi chabón Bastante Yo creo que O sea El centro es el coreback De la línea Si no tenemos coreback Ahí Ahí te encargo No manche Ahí está Ahí está la cosa Si no puedo correr ¿Qué puedo hacer? Tercer y siete Me llévala Ahí está Dani Gravy Ah la tiró No puede ser Yo dame Silverbreak ¿Cómo estás? Este ¿Eres Leo Leo Murillo? Sí No más Me la voy a tener que jugar ¿Están de acuerdo? Y entonces yo también Mira No pues Déjame entrenar Chavo Porque este Ahorita apenas Estoy agarrando Otra vez el Madden No he jugado nada Dame chance De entrenar tantito Y sí Como no Con mucho gusto Ahí está Me la jugué En cuarta Y es primero Y diez Sí señor Tenemos que ser agresivos Estamos perdiendo Y pues no manches Qué pasó No No estoy pudiendo correr Mi chavo No sé tú Dame consejos Que mando Tú igual ya le sabes más Ahorita estoy hablando Bien oxidado Dice Vale tú me dices Justo hoy lo descargue Igual ando entrenando Un saludazo Saludazo mi hermano Silverbreak es Leo Murillo Fue el que me ganó El año pasado En Madden Este Ay me van a marcar Un castigo Se ganó una plaquita Bien chila De los 49ers Bueno De fan número uno Ya tiene Eso que ¿Estás de acuerdo? No pues así menos Ay yo espero No sea estos corajes El domingo La neta Yo no sé ustedes Pero yo ya sé Yo ya ando nervioso Ando nervioso Sé que los osos No son acá Un gran equipo Pero sí ando nervioso La neta Silverbreak Bajo MX Dice Como te vas perdiendo Con los birds No me infartes Así es hermano Y ve Tercera y 18 Ahí nomás Para que te des Un quemón Tocera y Tocera y No a Y Tocera y Tocera y Tocera y Oh, puedes ir A patear Ve, ve nomás, estoy jugando basura Se ve, se ve que no había jugado Y ni siquiera creo que estoy en All Madden Creo que todavía estoy en All Pro, creo Ahí papá, hasta ahí Ay, así es mi querido Leo Murillo, mi Silver Break Estoy perdiendo, estoy perdiendo horrible Y esto no está chillido Está ahí bien Está aquí en Low Bien, segunda y siete, me estoy poniendo nervioso Esto se está poniendo más feo de lo que yo hubiera esperado Anoges 28 Chil Dice Como ves a Perdi Pablo, crees que tenga patas para gallos Es que lo de Perdi pues es Miren, después de Nick Newlands Ya la neta no me gusta Este, acelerarme para decir que Que alguien es tan fuerte o no Sí, 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 lo tenía y me fui en banda Que idiota Lo tenía, vieron, la leí Yo creo que Puedo ir con trabajo Un par de añitos, podríamos ver Qué tanto trae el chavo Para poder sacar como conclusiones Mostró cosillas En la pretemporada Pero Todavía lo siento muy verde Como para ya poderlo aventar Al ruedo Espérate, espérate, ya llegó el floj Espérate Ya ni sé qué mandé Ya ni sé qué mandé Todo es culpa de Floki Llegó Floki, me distrajo Y los osos me están planchando 16 a 7, señores Y se está acabando el tercer cuarto Y ya me estoy angustiando, creo que voy a perder El primer juego de la temporada A los que luego dicen que nada más gano y gano Espero que no sea de mal agüero esto Pero ya chafí No lo puedo creer Pero sí, yo creo que Brock Purdy Pues es Vamos a ver Yo la neta No es que le desee Lo peor Yo espero que sí Haga cosas chidas Pero Me distrajo el floj Entró corriendo Y luego Si aquí mueve algo Me desconecta todo Chafío No sé ni Voy a mandar una red Y no sé ni cómo se manda esta cosa Corre, corre, corre Corre, corre Fonvolvento Primera corrida de lance Y fomblea Y nada más ganamos una yarda Gracias a Aeyu que estaba ahí Si no No estoy pudiendo correr Pueden creer eso Ay otra vez No Y ahora divo Samuel fombleó Así no se puede ganar un juego Están de acuerdo Ya fuimos chavos El debut de canal 49 En Twitch 2023 Ha sido un total y rotundo fracaso Bueno no me voy a rendir La neta no Ah eso que Ya cuando la máquina empieza a hacer Estas cosas ya no hay manera Alex guión bajo cap 7 Dice Yo digo que lo repitas Aquí nadie vio nada Pues ahorita nos lo echamos otra vez Pues sí No tengo broncas Nada más que pues va Ya va a sonar muy tranza Que estoy entrenando Debería de haber entrenado antes Pero la neta Les juro por Diosito Santo Que no tengo tiempo de nada De hecho casi voy llegando Comí Y llaman Luego luego me conecté Y todo Porque no Anduve en el centro Comprado unas cosas que necesitaba Pues apenas estoy como que Estoy agarrándole la onda a esto Faltaba que se la llevara Y si llegó Creo que ya me alejé mucho del micro Ya me la voy a jugar Total Pues total No ya chafié Me están dando una planchada Pero bonita chavos Ay que no vaya a pasar esto En la vida real Por favor Sí pues sí Batiza a los Niners No puedo creerlo Pues nada más en el FL Shopper Bueno ahí en las redes sociales Luego hay carnales Que ofrecen En Gold Rush O en Club 49ers México Hay quien vende Jerseys confiables Te los traen del gabacho Y ahí puedes tú ver Qué onda Es que la cosa es que Aunque lo repita hermano Como no he entrenado nada Ni conozco bien el playbook Va a salir la misma Pero ahorita lo volvemos a intentar Aunque no suba el que gane O el siguiente Pero lo voy a intentar otra vez No me puedo quedar así La neta Pues miren Ya estamos en modo Ingesu Vamos a empezar a sacar Las domingueras A ver si me salen Porque ni los pantallas Me están saliendo Como el año pasado Que era una de mis De mis armas favoritas Y va Y logro algo Y sale el pañuelo Ojalá sea Rudeza al pasador Sí Rudeza al pasador Vaya Otras 15 yarditas Bueno ahí vamos Ahí vamos Y rápidamente Ya estamos en la yarda 46 de esos señores Vámonos Jugadas en serie Jugadas en serie Jugadas en serie ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Touchdown! Ahí está ¡Cómo no! ¡Touchdown! ¡Johan Jennings! Al menos Que no quede tan feo A esta cosa Tenía yo que haber atacado Más las zonas profundas Es que Luego me da como No sé qué Esta touchdown De Johan Jennings Vientos He cometido errores De desentrenamiento ¿No? Esas que ya tenía Fields atrás Y Lo dejé pasar Amarashanajada Necesitas un Coordinador ofensivo Chavo Y aquí vamos a apostarle Al Al pararlos ¿No? Que hagan algún pase Incompleto Si no quemar tiempos Fuera Y luego patear corto Ya está cañón Esto Pero vamos a intentarlo A ver Vamos a Yo me acuerdo Que tenía Como mis jugadas Vamos a ver Creo que era esta ¿Qué? Uzno ¿Qué? ¿Qué? Tiempo Primer tiempo Segundo tiempo Bien Ahí está No llegó bien Lo paramos Cuarta Patear Todavía podemos A acercarnos más Y luego Una patada corta Pues Horrible patada Buena posición En la 33 Todavía podemos Intentar algo Bien Bien Nueve yarditas Si no entrené hermano No tengo que confesar No entrené nada La primera vez que agarro El Madden De veras En serio Y luego El nuevo Pues está peor Uf Casi me agarran Casi me agarran Tercero y dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven ya No son las mismas Jugadas del año pasado Entonces Ah Todavía no le agarro bien A este playbook No sé qué voy a hacer Ah Se me está acabando El tiempo No sé qué hacer Shotum Pasa A ver Eso Ingezu Tercero y dos Bien Corre Corre Casi Casi Ya son mis patadas De ahogado Pero pues Ni modo No pues no Me llegó el disparo Y nadie lo detuvo Y me equivoqué Acabó señores Qué feo es eso Qué pena me da esto Tengo que entrenar Les prometo que me voy a quedar jugando Después de la transmisión de Twitch Vamos a echar Unos cuantos jueguitos Y luego estos monos Vean cómo corren el balón Yo no podía Porque el eje de mi ataque Al igual que Shanahan Es correr el balón Y no les pude correr El maldito balón Toda la primera mitad Ya se dispara Hasta con el séptico Total ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¡Ay! ¡No puede ser! Hasta yo mismo Me doy pena Y me doy vergüenza No puede ser Que este Juan Tan horrible Tengo que entrenar Ahorita nos echamos El otro Sí, hay que entrenar Un saludo En esta nueva campaña Bueno Olvidemos que esto pasó Juega por arriba Pablo Sí, lo voy a intentar Ahorita en la repetición Lo voy a intentar Pronósticos señores ¿Cuáles son sus pronósticos? Alex, Silver, Anogues Y Francuti Si todavía es por ahí ¿Cuál es su pronóstico Para el domingo? ¿Cómo creen que vamos a quedar? Esto olvídenlo Esto no cuenta Esto es una vergüenza Hasta Shanahan Asotó en el playbook Si yo fuera el coordinador ofensivo Me despedían en este momento Pero sí Tengo que ser más agresivo Prometo que voy a ser más agresivo Vamos a jugarlo otra vez Si nos da chance Lo jugamos otra vez Eso pasa por no entrenar Todo en la vida Hay que prepararnos Hay que estudiar ¿Qué planchada me metieron? Corrió más que 160 yardas Me corrieron Yo siempre corro un montón No, no puede ser Y perdí los balones Bueno, ese fútbol También se pasaron de lanza ¿No? ¿Cómo vivo Samuel Va a fumblear Una corrida? Finish game View highlights Turnstarts Cosumari Ah, no lo puedo jugar Otra vez Y ya me va a dejar El récord a 100 Ya no lo puedo jugar Otra vez A menos que me vaya A simularlo Ni modo Primera derrota Señores De la temporada A ver si ahorita Me da la opción De volverlo a jugar No creo Porque en el franchise mode Creo que no te da chance Solamente cuando lo simulas Así como juego Ni jugué los de pretemporada Y tuve chance De jugarlos Ahí me podría haber puesto Entrenar Y Chafio Dice Ganan Miss Nainers El primero Tiene muchas posibilidades Por estadística ¿A quién es uno Señá Digo Samuel Great old players Ganan Miss Nainers El primero Tiene muchas posibilidades Pues sí Pues yo creo que sí Los 49 son Mucho mejor equipo Que Que este Mucho mejor equipo Que los Que los osos ¿No? La neta sí Los 49 Traen mejor equipo La línea ofensiva Sí No es de lo mejor Pero tampoco Hay que espantarse mucho Con la defensa De los osos Este Y pues no No me da chance Y mira De volver a jugar Este El juego Practice available Practice available News Leave Options User ratings Demand release Ah no Pues creo que ya no se puede Bueno vamos a salirnos de aquí Y vamos a simularlo Para entrenar ¿No? Digo ya que andamos aquí Vamos a entrenarle Close Yo Mi marcador Así El que más No estoy pronosticando Yo para Que puede ser El marcador Este Yo creo que San Francisco Gana un 24 10 Y yo por ahí voy No este Storm game Es en la casa De los osos Vamos a volverlo a jugar Igual este es el bueno Pero pues el que voy a tener Que subir Pues es el real Y me van a mentar La mouser Todos en youtube A los cuales Por cierto Despido transmisión Nos vemos el lunes Nos vemos en la plástica Postpartido El domingo Va a haber plástica Postpartido Este Y ahí nos vemos Esperemos que Sea para festejar Para celebrar La victoria de los Niners Y no las burradas Como las que yo estoy haciendo Palabro ¡Ever overcome La victoria de losminers Yo espero que Y IPRO A Mi 係 La mal DJ